En mi práctica profesional como médico y pediatra, escuchando cientos y miles de mamás, identifiqué lo que para ellas era una necesidad y un problema, un dolor, y era el acompañamiento en la crianza de sus hijos. Fue allí, identificando este problema, esta necesidad, que surgió en mí el sueño de crear un modelo de atención virtual que permitiera acompañar a las madres y al núcleo familiar. Me enfrenté como emprendedor a tres grandes retos. El primero de ellos es la materialización de un sueño y las dificultades inherentes a la creación de un nuevo producto, un nuevo servicio, en este caso, un modelo de atención virtual en salud que no existía en el país. El segundo gran reto al cual me enfrenté como emprendedor fue el conformar un equipo de trabajo que me permitiera compartir este sueño y materializar esta idea de negocio. Y el tercer gran elemento sería aquel autodescubrimiento que tuve como persona, como ser humano, como profesional, y fue enfrentarme a lo que pudiéramos llamar el ego y cómo a través de esa lucha conmigo mismo, con lo que yo soñaba y quería hacer, pude vencer el ego y pude aprender, y pude aprender de mí mismo y de los errores y construir un nuevo profesional, una nueva persona que dio origen a un emprendedor y a un empresario. Como profesional de la medicina me enfrenté a una enorme dificultad porque la materialización de este sueño, la creación de esta empresa, la ejecución de este emprendimiento implicaba el concurso de otros profesionales distintos a los profesionales del área de la salud, implicaba el concurso de ingenieros, implicaba el concurso de abogados, de administradores, de economistas, de contadores, y esto hace muy enriquecedor esta aventura emprendedora porque nos lleva a aprender de otras personas, de otras disciplinas, y a poder materializar un sueño no solamente de la medicina, sino también desde otras áreas del conocimiento como la ingeniería, el derecho, la economía, la administración, entre otros.